muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz estás aquí en Andesys y bueno hoy te traigo un vídeo que la verdad te va a venir de ayuda si tienes doble sistema operativo si eres usuario de dual bot o sea sé que tienes instalado por ejemplo windows y una distro de linux y es que es conocido por todos o por todos los que somos dual bot que usamos linux que desde linux podemos utilizar perfectamente montar las particiones de windows y acceder a nuestros archivos y utilizarlos al vuelo en la partición de windows sin necesidad de tener que copiar el archivo pegarlo en la partición etcétera etcétera y bueno podemos utilizar hacer un trabajo en windows reiniciar perfectamente en linux y ostras pues mira se me ha olvidado una cosa en windows por rápidamente hago doble clic en el disco duro de windows y accedo al archivo bueno pues esto no pasa en windows vale windows no es capaz de leer o no quiere leer o no le da la gana de leer las particiones de linux las particiones normalmente son x3 o x4 o x2 vale ya son x4 casi todas y bueno pues no puede leerlas qué pasa si has estado trabajando en linux y necesitas un archivo un documento o algo importante que te has dejado en linux pues no te toca más que reiniciar el ordenador y reiniciarlo en modo linux vale elegir la distro linux para coger ese archivo ese documento ese vídeo esa carpeta lo que te dé la gana meterlo en un pendrive en un disco duro y después hacer lo mismo reiniciar en windows meter ese pendrive o ese disco duro y pasar el archivo cuántas veces habré hecho eso yo vamos que cualquiera que es que cualquiera lo puede decir bueno pues en este caso lo que voy a enseñar yo es que hay existen programas para que no tengas que salirte de windows y poder acceder a el disco duro que es de linux y poderte traer lo que necesitas vale y encima programas gratuitos como el que voy a enseñar a continuación mira me echaron un ladito vale ya podéis ver el escritorio y vamos a abrir firefox y mira no vamos a ir a linux reader mira me eche un poco para acá para que podáis ver que tenemos la versión free que es totalmente funcional sólo hay alguna que otra cosa capada como suele ser y tenemos la versión pro para la gente que necesita eso que está capado o bueno pues tendría que pagar pues mira 29,95 dólares vale bueno aquí en este caso simplemente le damos a get free vale y le vamos a guardar el archivo vale yo le voy a cancelar porque ya lo tengo es un archivo de apenas 40 megas 39,7 megas vale voy a cancelar y bueno la página que no lo he dicho es digs internal puntocom barra linux guión reader vale simplemente vais ahí en la descripción del vídeo dejar enlace directo vais ahí y descargáis este archivo una vez descargado nos vamos a nuestro explorador de archivos de windows y aquí lo tengo pues doble clic y como siempre le decimos que sí al explorador este de dispositivos al administrador le damos a next y aquí aceptamos esto que no se lee ni dios el contrato o la licencia le damos a gris y bueno nos dice que se va a instalar en program files x86 digs internals barra linux reader no le decimos que sí no es bueno cambiar esa ruta siempre aconsejo dejarlo y bueno ahora me está dando un error no sé por qué supongo que tendré el programa abierto porque ya lo tengo instalado vale estoy haciendo una reinstalación vamos a cerrarlo si es que tengo abierto sí señor por eso es aquí lo veis vale reintentar y bueno ahora me lo va a instalar sin problema vale ha sido un fallo porque yo antes de recomendaros algo lógicamente lo pruebo vale después hago todos los pasos para que vosotros lo podáis ver vale venga estamos aquí y bueno le vamos a dejar que se encienda al iniciarse esta vez no que se encienda cada inicio de windows vale esto significa esta primera opción la segunda la quito y la tercera la dejo que es para que busque actualizaciones de manera automática le damos a finish cierro esta ventana de acá y bueno ahora me sale un explorador de archivos parecido al de windows ahí lo tenemos donde podemos ver tres espacios vale aquí espacio un localizado un located que es espacio muerto que tenemos en el disco duro aquí las particiones de los discos duros físicos y aquí abajo los discos duro físicos que en este caso tengo dos vale aquí las particiones son muy fáciles las ntfs son las de windows y las demás son las de linux vale la partición que necesitamos normalmente es la partición home vale es donde van a parar donde guardamos la partición de nuestra carpeta personal de linux en la carpeta personal que abrimos y está la carpeta vídeos descargas documentos la carpeta con la que trabajamos día a día vale bueno pues hay que hacer simplemente doble clic y como en linux ya sabéis que tenemos nombre de usuario para iniciar sesión con contraseña y esa contraseña de superusuario para usar la terminal y muchas otras cosas como cuando hay actualizaciones instalaciones etcétera etcétera pues tienes que buscar tu nombre de usuario en este caso el mío es para como la agro agro hago hago agro no hago hago doble clic en la carpeta vale y ya sé que estoy aquí en la carpeta pero bueno vosotros diréis ostras yo no tengo todos estos archivos si yo tengo por ejemplo música tengo imágenes tengo descargas documentos escritorio plantilla pero no tengo todo esto mira estos que empiezan por puntos son archivos ocultos vale en linux para acceder a la carpeta personal accedes y la tienes muy limpia imágenes vídeos y poca cosa más vale documentos descargas pero si tú le das control h verás que hay un submundo en esa carpeta que lo flipas porque hay carpetas necesarias para aplicaciones para programas que has instalado por ejemplo la carpeta zoom la carpeta o es estudio la carpeta steam un montón de cosas que van a parar a esta carpeta vale pero que bueno no están visibles porque no no son cosas que tengas que utilizar y encima están ocultos por seguridad para que no borren nada importante vale así que si necesitas algo de ahí pues simplemente es control h desde linux y control h para volverla a dejar como estaba yo os aconsejo que los archivos ocultos queden ocultos porque están ocultos por algo vale bueno aquí tenemos la interfaz de usuario digamos y bueno nos permite seleccionar múltiples archivos vale como veis con control voy seleccionando todos y podría ahora mismo esas tres carpetas copiarlas porque aquí lo único que se hace es copiarlo desde la partición de linux a windows no podemos montar el sistema y utilizarlo al vuelo vale es copiar nunca mover vale vamos a hacerlo dos veces mira primero voy a hacer con una imagen que es muy rápido está acá vale está punto face que es una imagen oculta que estará utilizando alguna que otra aplicación me parece que es la imagen que tengo como fondo de perfil de alguna aplicación vale o incluso de ubuntu de un estudio en este caso venga ahora simplemente estás encima del archivo y le das a 6 vale y aquí tenemos tres opciones que en realidad son dos porque la de montar como sistema vale para poder utilizarlo en windows esto está disponible son la versión de pago y fijaros si le doy a next ya sale aquí el huevo de pascua ya lo hemos encontrado que será la parte que es de pago pues mira esa parte la de poder montar el sistema y poder utilizarlo en plan cojo y arrastro sabes como pasaría en linux que montas el sistema de windows y coges cualquier cosita y la arrastras a tu carpeta y ala venga o la arrastras o la utilizas directamente en cualquier programa bueno estas cosas ya sabemos que no vale este de la tu ftp yo creo que sí vale aunque yo no lo utilizado porque yo nunca utilizo ese protocolo ftp vale pero pienso que sí porque si le doy a next y me dice que ponga contraseña o sea el hostname el port y el password y lo pongo y después le doy al next y me dice que necesito la versión de pago esto ya rizar el rizo decir hasta que es que tenéis tío si no es funcional si en la versión gratuita pues no me deis la ilusión de que pongo aquí taca 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 sabes y después me dice que no así que yo pienso que sí que va de todas maneras si lo probáis dejarme feedback en los comentarios ya que ya sabéis que los leo y bueno me interesaría saber si esto funciona o no funciona aunque yo no lo uso venga me voy para atrás y selecciono la opción que me vale y que le vale a la mayoría de los usuarios que es ir a buscar ese archivo en ese caso la foto que seleccionado le doy a next vale bueno la foto no el archivo oculto y ahora aquí sería mira como ya lo tengo de antes se me ha guardado tengo estado casi ya marcada se me ha guardado la ruta donde antes lo he guardado ahora pues mira si lo quito pues no lo guardaría bueno vamos a buscar aquí buscaríamos donde lo queremos guardar en este caso pues mira lo voy a decir escritorio igual que antes y lo dejamos ahí le damos a next vale comprobamos que está correcto y le volvemos a dar a next y bueno ya lo tenemos exportado ahora simplemente le damos a finish vale esto lo voy a dejar abajo y bueno la foto ya está aquí vale yo lo voy a borrar vale y lo vamos a hacer otra vez venga borro bueno la foto está aquí vale esta es la que hemos esta es la que acabamos de bajar vale eso lo que borrado era lo que he hecho antes de prueba aquí la tenemos y como veis como es un punto face aunque yo entre vale y le quite ese punto para que no sea un archivo oculto y le voy a quitar el punto lo dejamos así le decimos que sí el archivo sigue sin verlo vale windows nos va a distinguir hasta que no entremos y hagamos así vale y cojamos y pongamos pues punto jpg le damos a enter y ya está ahí veis como simplemente cambiando la extensión pues como es en realidad es una extensión jpg pues te lo va a leer perfectamente vale es un archivo de perfil muy pequeñito que pesa 249 kilobytes vale una foto de perfil venga vámonos a hacerlo con una carpeta vale ya os digo que podéis seleccionar incluso mira descargas por ejemplo y la carpeta de imágenes vale pues sería exactamente lo mismo con control seleccionamos todo lo que botón derecho y sería darle a seguir vale en este caso para no estar más rato ni tampoco mover tanta cosa a mi disco duro de windows voy a usar esta de imágenes le damos al botón derecho le damos a 6 y lo mismo de antes 6 files next aquí seleccionaremos la ruta ya sabéis en browse donde os dé la gana y aceptar en este caso como ya tengo de stop lo vamos a dejar y esta opción no la marcó vale le damos a next aquí podemos revisar todo lo que hay dentro de esa carpeta de imágenes como veis y podemos cogir y decir ostras pues esto no lo quiero vale y lo desmarcas y no te lo va a pasar pues mira esto de portada no me hace falta esto de tal no me hace falta simplemente veis quizás está esta marca y ya esa fotito o esa carpeta en este caso mira esto es una carpeta por le doy y toda esta carpeta pues no me la va a pasar lo de fondo esto está aquí de procesadas comida tampoco la quiero a la y sólo me pasaría lo otro vale en este caso quiero absolutamente todo vale ya lo he comprobado le doy a next ya está carpetita pasada lógicamente contra y más cosas tenga y más peso tenga la carpeta pues más rato estará estos son carpetas que no tienen demasiado o sea no pesan demasiado y por eso van tan rápido vale aparte son dos discos duro ssd que tengo en el ordenador vale ya acabamos y bueno esto sería lo que nos ofrece fijaros qué pedazo de aplicación simplemente simplemente espectacular una aplicación que bueno que que te va a ahorrar o sea te va a llevar a niveles de productividad que antes ni lo pensabas o sea de tu poder desde tu sistema operativo windows acceder a linux sin tener que salir de windows reiniciar vale apagar windows volver a iniciar en linux coger un archivo pasarlo a un medio extraíble volver a pagar el ordenador iniciar los windows volver a meter eso es una pasada de ahorro de tiempo y bueno sobre todo cuando se te olvidan cosas pues esta es la mejor manera de hacerlo y como veis es una manera totalmente gratuita que bueno desde aquí desde android 6 os hemos traído para que para que bueno para que para lo que siempre intentamos ayudar a la gente y que bueno que pueda trabajar más a gusto recordar página web www disc internal punto com barra linux guión reader y desde aquí botoncito azul o versión de pago la que queráis ya os digo con este azul la versión gratuita tenéis más que suficiente para todo lo que solemos hacer en el día a día vale y bueno son cosas que normalmente vamos a utilizar de manera eventual ya que si estás trabajando en linux y vas a pasar a windows para rematar alguna cosa que linux no puedes hacer pues ya lógicamente haces eso antes de apagar el ordenador pues coges un pendrive coges un disco duro te lo guardas que incluso yo creo que más rápido antes de apagar vale pero bueno en el caso de que se te haya olvidado algo esto te viene que ni pal pelo vamos que ni pinta como se dice por ahí y bueno esto es todo bueno todo esto es todo ni más ni menos que lo que os he traído hoy que yo creo que es un una muy buena herramienta y una muy buena utilidad que le vais a poder sacar mucho partido y que bueno que os va a dar niveles de productividad nunca vistos va a ahorrar un tiempo increíble y bueno pues ya está hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado espero que os haya servido de ayuda como siempre queremos que os divirtáis que sean vídeos lúdicos que aprendáis algo y que bueno que os sean de utilidad para vuestro día a día si es así lo único que os pedimos es que dejéis un buen like que le deis al botón de suscribiros al canal y que le deis a la campanita para que recibáis las notificaciones de cuando subimos vídeos tan interesantes y tan útiles como el que os acabamos de contar ahora este tip este esta aplicación que la verdad cuando la conozcáis pues si sois de dual bot de usar linux y windows seguramente la vayáis a utilizar muchas veces y bueno ahora sí ya no me enrollo más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo